No hay una foto, no hay una foto. A ver ahí, 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 ahí. Acá, 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 acá. Acá, acá. Fer, ahí. Si, más no puedo. ¿Quién más querés? Que impresionante. Que impresionante. Acá sacándome el sombrero, me sacándome el sombrero. Están sacándome el sombrero, Nero. Están sacando todas las fotos. ¿Todo bien? ¿Le quieren sacar fotos? Bueno, se viene la gran obra de Jesse Casillo. Bueno, vamos a hacer un buen momento. Apoyándola y bueno, a lo mejor venimos con Fernando. Así que, nada, muy contento. Este es un gran año para vos, de volver al baile. Están bailando por primera vez. ¿Qué desafíos tenés para este año? La verdad que mi desafío es bailar, ¿no? Porque no sé bailar. Así que, nada, primero arrancando aprendiendo a bailar. Y después, bueno, tratando de divertirme. Y también darle, nada, un espectáculo a la gente. Aparte, este año 2016, ¿con qué proyectos te venís? Estoy grabando mi décimo disco. Sí. Y, nada, muy contento con mi familia. Feliz. Todo tranquilo. Todas expectativas para ganar bailando, ¿no? Vamos a ponerlo mejor, vamos a ponerlo mejor. Está difícil, pero vamos a ponerlo mejor. ¿Cuál es el baile que más te cuesta? Todos. ¿Todos? ¿Salvo cumbia? ¿Lo único que sabes bailar? No, 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 cumbia no sé bailar. Tampoco. Nada, ya que sé, más o menos me la rebujo con todos los bailes, pero me cuesta igual. Bueno, éxitos, eh. Pero, verás, ella es quien lo deja con nuestro modo. Ah, pero ¿a dónde está? No la veo. Pues ella no está. Los cumpleaños de la reina Rojas son mejores que la Reina Rojas. Ah, entiendo. Muy bien. Ay, Alicia, sos tan inteligente. Alicia, Alicia, sos tan inteligente. ¡Mi cumpleaños! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Cuánto debo crecer! ¡Vamos! ¡Aquí me está! Solo tienes que tener tres ideas idealistas. ¡Las tienes! ¡Baila, baila, no pares, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡No pares, baila, baila! ¡Canta, canta! ¡No pares, canta, canta! ¡No me dejas tantas horas! ¡Era brilla en una sola! ¡Canta, saca! ¡No pares, canta, canta! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡No pares, baila, baila! ¡No pares, baila, baila! ¡Canta, canta! La verdad que es un despliegue increíble, la ropa, el vestuario, lo que es puesta en escena, las chicas estaban divinas, así que, no, divino. ¿Qué te pareció Jessica Sirio? Ay, me encantó, me encantó, diosa, diosa total, aparte, nada, mucha conexión con los mujeres, re lindo, re lindo. Yo veo Virginia Gallardo viniendo con la sobrina a ver a Jessica Sirio, a bancar una amiga también. Me encantó, me encantó, muy buena la producción y ella hermosa, muy bien. Bueno, muchas bebés están haciendo infantiles, se están pasando como Steffi, ¿te da ganas de hacer eso también o no? No, son lindos ruidos. ¿Cuáles serían las condiciones que necesitaría una bebés para pasarse al lado infantil? No, no hay condiciones, querer a los niños. Bueno, Vigil, éxito, gracias. Babi, ¿cómo estás? Bueno, invitaciones por este gran momento, te felicito, bueno, pasaron los nervios, te acordaste muy bien. ¿Te pareció? Sí, hoy. Bueno, es la primera vez que hago teatro y nada, estamos hace dos meses ya dando el que dale y la verdad, tuvieron una pasión increíble, el tire, la cata que es una genia, la verdad que nada. Pero aparte cantan, bailan, hacen de todo la boca. Sí, está buenísimo, es una obra para toda la familia, o sea, no es solo para niños, pero nada, está buenísimo. ¿Cuánto dura la boca para los chicos que quieren venir a ver? Una hora diez. ¿Una hora diez? ¿Qué días van a estar? Todos los días, en vacaciones de invierno, doble función. Y Burlando, ¿qué opinó cuando le dijiste yo quiero hacer esto? No, nada, dijo, pero ¿cómo va a ser tu vestuario? Le dije, no va a ser de la reina blanca, va a estar toda topada, que no sé qué, me dice, entonces... Así que bueno, para todos los chicos, vacaciones de invierno, Salicia, ¿qué hay de otro lado? Todos los días en vacaciones de invierno, doble función. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Piquito, calcín, piquito, 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 ahí un piquito. Quizá, quizá, quizá. Bien. Estamos acá con Jessica Sirio, con este estreno, y Alicia, que hay de otro lado, con Jessica Sirio. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Bueno, acá queremos felicitarte por esta buena actuación tuya, el cariño de todos los chicos. El fin y pasa más ahora. Bueno, Jessica, ¿llegó el día? ¿Cómo lo pasaste? Sí, el día, hay mucho nervio. ¿Por qué nerviosos? Es una buena actriz, lo demostraste. Bueno, bueno, pasa siempre, un estreno de prensa pasa, vas a poder leer. La cosa que pasa es que pasan todas esas cosas que nunca pasan, pero bueno. ¿Por qué te llamó la atención para ser un infantil? Porque ahora muchas veces ha sido un infantil. En realidad, nosotros teníamos pensado en la historia de Alicia, que hay de otro lado, que es un libro nuestro. Y bueno, en realidad es una historia que es un infantil, pero es para toda la familia, porque no somos tontos a los chicos. Es como una historia interesante y que tienen que ir recifrando a través de la función. ¿Cuidaste mucho de la película Johnny Depp, o no? Para basarte en eso, ¿o no? No, no, no tiene nada que ver en realidad, porque es el chupo de un celular, no tiene nada que ver. ¿Qué van a pasar a los chicos que vengan a ver esta obra? La van a pasar muy bien, se van a divertir, van a interactuar y tiene mucho display, mucho musical. Hay más de 40 artistas en escena, así que para mí realmente es todo un orgullo. ¿La pasaron? Y por último, ¿a quién le dedicás tu éxito? A todos, a la directora, a Edu Bondel, a todos. La verdad que es un equipo enorme, a Cata, a Juanky, el sombrero. Y creo que van saliendo su personaje, la verdad que todos son grandes artistas y el elenco por completo es fascinante. Bueno, venimos a ver los días y horas, decimos. Estamos todos los días en vacaciones de invierno, tenemos dos funciones por día, 14 horas y 16 horas, hasta el primer fin de semana de agosto. Jessica, éxito a usted. Gracias.